Y esta, señoras y señores, es la última nota que presentamos en el programa del día de hoy. Hubo la inauguración, Marce, y estuvo allí la otra mirada. Nos remitimos a lo que anunciábamos al comienzo, ¿no? La inauguración de la Expo DAC en el Domo del Centeno, en una feria o una exposición de diseño, arquitectura y construcción. Muy bueno realmente. Estuvo el gobernador, estuvo la intendente en la inauguración, y esto es el material que tenemos para ustedes. Felicitaciones por lograr 40 expositores de nivel, conferencistas de muy buena calidad, y también la perspectiva de que esto siga creciendo, con lo cual, este es el puntapié inicial. A partir de ahora, tendremos que trabajar todos juntos para que este evento se fortalezca, pueda ensancharse el número de participantes, y pueda generar lo que ustedes pretenden, y también nosotros, que se convierta en un centro de atracción para lo que significa conferencistas, expositores, sistemas constructivos, materiales. Supongo que esto va a ser un ámbito extraordinario de visitas, no solamente de profesionales en la materia, sino de empresarios y del público en general, que puede ver con mucha profundidad cuestiones que puedan ser relevantes para este proceso. Por eso, aquí hay desde conferencistas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, hasta diseños constructivos y determinado tipo de especificaciones que hacen al desarrollo de la profesión. Por último, creo que es interesante ver que en la provincia hemos tenido últimamente radicaciones importantes, desde vidrios, como en caso de contacto, hasta sistemas constructivos, como la incursión que ha tenido el programa de Medú. Es decir, hay muchísimas, o lo mismo que Beta Noble, desde el punto de vista de amoblamiento. Es decir, creo que es interesante ver el desarrollo de industrias que, en forma incipiente, pueden satisfacer la demanda que tiene que ver con sistemas constructivos. Así que, muchas felicitaciones, muchísimas gracias, los mejores deseos, y declaramos inaugurada esta primera feria con el optimismo de constituir una plataforma para el desarrollo de muchas ferias más en los años sucesivos, con el éxito que ustedes se merecen por la virtud de haber pensado, organizado, y se han atrevido a hacer esto que es muy importante para la ciudad y para la provincia. Muchas gracias. Nace en agosto del año pasado. Bueno, somos todas profesionales y teníamos la idea de hacer algo que tenga que ver como, muy profesionalmente, con las exposiciones, con los encuentros, con las relaciones, vínculos, con los negocios, para profesionales, porque en definitiva lo que nosotros decimos es que esto lo armamos y para que se luzcan los expositores, que son los profesionales y los empresarios de la región, porque, bueno, empezó como algo más chico, tal vez, se fue montando en algo más grande y terminó siendo para el nordeste. Esta es la primera, como dije antes, que esperamos de muchas. Y, bueno, nació hablando entre nosotras y vimos que la construcción estaba creciendo mucho en la provincia y en la región, así como todo lo que trae esto, que son la arquitectura y el diseño, que todo se deriva en la construcción. Entonces, bueno, se nos surgió la idea de armar un espacio para todos aquellos profesionales y empresarios que, por lo general, suelen ir a Buenos Aires, a Rosario, y todos nos manifestaban esta necesidad de que acá haya un espacio para ellos, para poder poner acá y no tener que irse afuera. Y ahora sí, señoras y señores, nos despedimos hasta la próxima semana. Con los anteojos de óptica Gamundi, porque se acercan las vacaciones de invierno y si estás pensando en viajar, anda probándote todos los modelitos que llegaron. A bebé a 228. Yo tengo mucha gente, amiga, que me pregunta, ¿cuándo celebrás algo? Bueno, en realidad hay gente que me dice, vos celebrás algo durante todo el año, y tienen razón, todos los meses. Y fíjense que ahora el 3 de julio estamos serviendo el día del locutor, por ejemplo. Que estás pidiendo regalos. Es una buena oportunidad para que hayan tirado el anteojo para el sol. ¿Pasa por óptica Gamundi? Vamos a hacer la lista de pedidos. Pedidos 228 es la dirección y todo el mundo lo sabe. Óptica Gamundi es lo mejor siempre. Qué lindo, que nos regalen cosas. Qué lindo, si quieren nos regalen algo alguna vez, digo, ¿no? Bueno, el 3 de julio, recuerden, es el día del locutor. Pueden saludarnos, los esperamos ahí a través de Facebook, por ejemplo, o los llamados telefónicos, si quieren, todos aceptan. Saludamos a nuestro equipo, Daniel Martínez, Cameraman y Editor. La señora locutora es Gachi López, conductora de la otra mirada. Tenemos dos columnistas, los doctores José Andrés Novo, es Sergio Antunes y un conductor. ¡De lujo! ¿Quién? ¿Dónde está? Marcelo Gato Prado. Bueno, todos juntos les decimos que la pasen muy bien. La gente toca bocina. Chau, nos vemos. Nos encontramos el sábado que viene, como siempre, aquí a la noche, cuando arranca todo en Canal 9. Chau. ¿Quién? 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 Gracias.